Si su tecla de retroceso elimina muy lentamente cuando la dejas pulsada prueba esto. Busca velocidad intermitencia. Es así de fácil. Deslizamos el fider de la velocidad de repetición más a la derecha tanto como guste. Con esto borra a mayor velocidad, pero si lo que quieres es que borre en cuanto pulses y mantengas la tecla y no tenga tanto retardo puedes también usar la primera barra. Aplicar, aceptar y dar al botón de me gusta ya que te he ofrecido esto sin anuncios que tienes que saltar y hay grano. Espero que me lo valore. Gracias.